La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través del alto mando Gabriel González Ornella se exhortó a los turistas nacionales y extranjeros a tomar en cuenta una serie de medidas de prevención y de seguridad que conyubarán para que sus vacaciones sean de verdadero azueto y esparcimiento. Pues esto es importante, estos días que se avecinan, exhorto ahí a todos los ciudadanos, a todos los turistas, a toda la gente que nos visita en este bello municipio, pues que tomen todas las medidas, las precauciones. Si vienen en vehículo, pues es importante revisarlo, sobre todo lo que es la suspensión, todo lo que indican las llantas para que puedan circular pues por las carreteras seguro. Y pues lo más importante, medir el consumo de bebidas alcohólicas para que puedan pasar unas vacaciones tranquilas. González Ornelas persuadió a todo conductor de automóvil y a los pasajeros traer puestos los cinturones de seguridad y si van a manejar, no consumir bebidas de embregantes o estupefacientes, medicamentos o fármacos que afecten el estado de alerta. Asimismo, si se viaja con niños menores de 7 años, deberán ir sentados en la parte posterior del vehículo y el conductor deberá llevar las dos manos puestas en el volante sin usar celular y bien alerta. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.